All right, all right Soy de la calle que, soy de la calle que, soy de la calle que, que, que Yo sé que a vos te gusta, que eres la calle que te gusta Y que conmigo en el baile, se les ya quiere bailar Materia, como si veis, la vi Si Si, yo el material toqué el último A ver, aguardame un segundo Si, bajemos el último La palabra TODO al 909 TODO al 909 opción 5 Y te puedes llevar TODOS estos premios Mostra señor director, por favor, los premios Mirá, ahí lo tenés Mirá todos esos premios A ver, no veo nada yo Ahí está, ahí veo, ahí veo, ahí veo Mirá que lindo Dale, helicóptero Mirá el LCD La Play Bueno todo, todo, todo Al 9009 Opción 5 Opción 5 Hola Hola ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Todo bien? Vení a traer el material que te vi Dale, dale Dale, ven Ven y pasamos justo mañana ¿Qué tal? Dale Te presento a Guidi Hola ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí Vení, acompáñame Hola ¡Calamante! Te presento a ella es Andrea, la gerenta de la oficina Sí, sí, sí Hola ¿Qué tal Andrea? Mucho gusto, me he visto Sentate por favor Permiso Decime ¿En qué te voy a ayudar? ¿En qué te voy a ayudar? No, está bien No, está bien Yo traía el material para ver si lo podían escuchar y... A ver, permíteme Alambre ¿Podrías poner el CD? Sí Vamos ¡Ey! 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 ¡De la calle! De la calle Una guachapiola que se pone bien loca y nunca he sentido nada como esto en mi vida ¡Ella se descontrola cuando estamos a tu lado cuando yo me la arranco Ella siempre me pide más Toda la noche me mensajea Se hace la viola y me chorrea Porque quiere caliente Que la arranque pa'l hotel Le gustan los pibitos juguetones Le cabe hacerlo en muchas posiciones Se muere porque quiere Que la arranque pa'l hotel Una guacha viola Que se pone bien loca Y nunca he sentido nada Como esto en mi vida Ella se descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo me la arranco Ella siempre me pide más Y esto es que una calle gira Y se baila Con los parlantes y la vida Una guacha viola Que se pone bien loca Y nunca he sentido nada Como esto en mi vida Ella se descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo me la arranco Ella siempre me pide más Toda la noche me mensajea Se hace la viola y me chorrea Porque quiere caliente Que la arranque pa'l hotel Le gustan los pibitos juguetones Le cabe hacerlo en muchas posiciones Se muere porque quiere Que la arranque pa'l hotel Una guacha viola Que se pone bien loca Y nunca he sentido nada Como esto en mi vida Ella se descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo me la arranco Ella siempre me pide más De la calle De la calle De la calle La calle Récord 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 Récorde Récord Récord ¡Será! safer ¿como? Sí la semana Vale y la semana hay la semana y reprogramos o ellos a . el ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!